Para aquellos amantes de los animales, de las mascotas, vamos a dedicarnos un ratito o un poco más, porque yo sé que es un apasionado médico veterinario, conferencista especialista en Autopedia de Pequeños Animales, autor de diversas publicaciones bioética hacia los animales. De eso hablamos con el veterinario Roberto Gerosa. Bueno, el gusto es para mí y buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué es la biotécnica pensada para los animales? ¿Qué es? Bueno, en realidad el título es bioética. Ah, bioética, perdón. Sí, bioética hacia los animales. Voy a ser rápido. Hasta el año 90, digamos, a fines de la década del 90, 1990, los animales podríamos decir que estaban sin ética y sin lobo, o sea, sin la posibilidad de razonamiento. Pero a partir del año 90 se conoce como lo que viene la era del cerebro, porque los estudios del comportamiento del cerebro y de la mente avanzaron tanto que había un camino promisorio para los seres humanos, pero también para los seres humanos, para todos los animales, ¿no? Sí. Entonces, lo que pienso es que a los animales hay que dar una figura bioética, porque la bioética nace como una nueva palabra que une dos vocablos griegos, bio y etos. Bio es la vida, bio es la vida, y no explica de la vida de quién, es vida, y etos es ética. Pero no es la ética, digamos, complicada de los vericuetos académicos y demás, sino es una ética aplicada, la ética aplicada a la vida diaria, a nuestro diario vivir. Entonces, es la ética práctica, que es la que tenemos entonces. Entonces, dándole a los animales una figura bioética, le podemos devolver esa ética que por diversos motivos, y luego reforzado por la filosofía y otros saberes, se les quitó. Entonces, ¿cuánto hemos hecho los seres humanos en incursionar y meternos en esa transformación, y cuánto daño hemos hecho, Roberto? Sí, 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 mucho, muchísimo, pero ¿sabes qué? El daño, que esto no lo digo por nada, ni para atacar a nadie, ni nada, porque yo soy un ciudadano más, pero lamentablemente a los animales se los redujo de sujetos, porque son sujetos, sujetos también de derechos, ahora, se los llevo de sujetos a objeto, y de ahí a productos. Por eso se habla de la producción bovina, producción porcina, producción caprina, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, son un producto, como decía el filósofo Descartes, un ser con un vértigo insospechado, imposible de comprender, hacia los animales, que eran máquinas sin alma y sin sentimientos. Y eso hizo mucho daño a nosotros y a todos los seres vivos, porque no son productos, son seres que sienten y que sufren. Profundicemos un poco más a esta reflexión que hace usted de si los animales sienten. Sí, los animales sienten porque hay algo que desde la edad del cerebro se descubre, mejor dicho, se redescubre, porque esto, medianamente con el trasto con los animales, uno se comienza a dar cuenta, y que sufren no cabe ninguna duda. Porque si yo, por ejemplo, yo te pincho a vos y tengo una vaca al lado donde te la pincho, vamos a ver que la vaca va a reaccionar, no se va a quedar tranquila. Si le pincho o le doy un, le pego, le produzco un dolor. O sea que son seres sintientes porque sienten, y sentientes porque tienen sentimientos los animales. Porque se sabe que hay un área límbrica del cerebro que es muy parecida, casi igual, a la de los seres humanos. Es donde se producen todas las emociones en ese lugar, ¿no? Como el miedo, el amor, el odio, la venganza, bueno, todo lo que es una emoción es muy, muy, muy similar. Y no solo en los mamíferos superiores y vertebrados, sino también en las aves y en los peces. Pero quiero decir algo, nosotros estamos invadidos por una palabra, que es una forma de ser, que se llama antropocentrismo. Que eso lo tenemos desde épocas remotas, cuando el Homo Sapiens, o sea el ser humano, era un animal más entre otros. Pero claro, llegó, se paró y tuvo una posición vertical, eso le permitió ver un poco más lejos. Después sus miembros superiores se adaptaron a las manos, y las manos construyó el fuego. Y también la lanza, por ejemplo, y la flecha, con lo que podían, la casa ya no era más cuerpo a cuerpo, o si no, se los podía a los animales. Y en ese momento tomamos un aire de superioridad extremo, que se llama antropocentrismo, considerándolos los mejores, si usted quiere, de la creación o de la evolución del planeta, y desde ahí gobernamos al resto de la animalidad. Olvidándonos que nosotros, los humanos, también somos animales, y pertenecemos al reino animal, que se dirige de animales humanos y no humanos. Qué interesante esta reflexión. Y me gustaría profundizar un poco más acerca de esta superioridad que tenemos, y rápidamente me vienen imágenes de situaciones desgarradoras con animales, ahora la viralización a través de las redes sociales, de las cosas que podemos llegar a ser los seres humanos por sobre estos animales. Es tremendo. Sí. Bueno, por ejemplo, cosas que las tenemos... Pero yo no hablo mal de nadie, porque yo también, de alguna manera, las tengo naturalizadas. Primero, porque tengo mi cerebro, las huellas del antropocentrismo, como lo tuvieron los filósofos, los sociólogos, y hay una enormidad también de científicos. Correcto. Por ejemplo, si hablamos, digamos, de la virisección, que es las experiencias que se hicieron por siglos, y que se siguen haciendo aún sobre los animales. Entonces, la dosis lectal 50 se utiliza para probar en animales, primero, digamos, medicamentos, insecticidas, hasta cosméticos, para demostrar que al ser humano no les hacen nada en determinadas dosis. Y si pasamos de eso, sí le va a hacer. Entonces, es cuando los animales se les da, y se les da, y se les da, hasta que el 50% de esos animales que hemos tomado, se mueren. ¿Entendés? Esa es la dosis lectal 50. Y después hay una cosa que nadie piensa, lo que es la matanza industrializada, ¿no? De los animales que mueren los mercados del mundo, por eso nadie... Nadie, y bueno, y eso lo tenemos todos internalizado nosotros. Pero, mirá, vos hablaste cuando yo empecé de geriatría canina. Ahí me quiero quedar, porque muchas veces se plantea esto, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Bueno, yo quiero terminar con esto, lo siento, vos me hablaste de eso, y eso me vino, me trajo a la cabeza algo que a mí no se me había imaginado. Yo siempre digo, con la cría de bovinos, cerdos, ovinos, etc., para comercializarlos, se transforman en productos. Y esos productos, ¿cómo se llama? ¿Y qué se logra con eso? Uno les quita, vamos a poner a los bovinos, el tiempo de vida que Dios le dio, el hábitat que Dios le dio, la reproducción que Dios le dio, y ahora también el envejecimiento, la geriatría, porque ellos nunca envejecen. Es verdad. ¿Entendés? Porque son matados antes para la alimentación. No está mal, pero así, como ahora se usan desde hace años vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, la cera D, sintéticas, con el tiempo posiblemente, por decirte una frase gigantesca, se va a hacer la carne sintética. Y se comerá carne sintética. Y aquellos animales quedarán en la naturaleza para cumplir el ciclo que Dios le dio. He visto algunas imágenes acerca de este producto de carne sintética, que transformaría también el reino animal, ¿no? Y, por supuesto, porque entonces todos esos animales, porque, por ejemplo, suponete, yo tengo una llama, ¿no? Tengo acá, yo viví en un lugar, más o menos grande, y tengo una llama que la salvé de la carnicería, digamos. Bueno, es amorosa, ella ya me conoce, yo lo abrazo, yo lo abrazo, y domino esos ojos que tiene cuando me mira. Y vivía con otra llama, porque yo... Contémosle a la gente, Jerosa, que usted no solamente una llama tiene, sino ha rescatado varios animales en su espacio, ¿no? Ah, sí, tengo 15 perros recogidos de la calle, tengo... Bueno, además tengo gallinas, que hay que ver cómo me responden a medida que yo le doy todos los restos que va quedando, ¿viste? Y cuando uno lava una verdura, cuando se pela una, qué sé yo, una papa, todo eso ellos lo comen y te lo agradecen, y después te lo agradecen con sus huevos, Qué genial, qué genial. Me decía de la llama, perdón. Sí, entonces también yo tengo una llama que vivía con otra llama, que yo fueron las que rescaté dos, vivían en un terreno adelante, vivieron años juntos, este... Entonces, este... un buen día la llama aparece muerta, la hembra, y bueno, la enterramos en el mismo lugar, porque son grandes, no se pueden mover, la enterramos inmediatamente, estoy simplificando, y la llama, la que vivía, el macho que vivía con ella, se tiró sobre lo que era la tumba, y hacía... Así se pasó tres o cuatro días, entonces la saqué, y la llevé a un lugar, yo llamo el gallinero, pero que es enorme, porque esto es un lugar rural, es enorme, está limitada por un alambrado, y ahí solo yo hacía... Estaba sufriendo, estaba sufriendo, estaba sufriendo, pero con los días, este... cuando yo la... ahí donde puse a la llama, vivían, bueno, las gallinas, unas maras, que son viebres, estaban cuando yo compré la casa, entonces había dos maras, que no las quise largar, ni nada, porque no se había... y es un lugar muy grande, y un gato, que se llama Coco, que porque los perros lo corren, él se fue a vivir ahí, cuando puse la llama, se desaparecieron todos, entre los matorrales, y el gallinero, al otro día, aparecieron tímidamente las gallinas, después las maras, y después Coco, y ahora, la... y la... y la... y la... y la llama, dejó de llorar, seis últimos amigos, y ahora, yo tengo videos hechos de... de la... de esa experiencia, ¿no? de la llama con Coco, vos no sabés cómo es, y Coco, que venía a dormir a un lavadero, en invierno, ahora no viene más, porque dorme sobre la llama, está calentito. Bueno, volviendo a lo que usted reflexionaba, objeto, sujeto, eh... se... digo, el contacto con los animales, así de la manera intensa, que se puede tener, no todo el mundo tiene el privilegio de hacerlo, nos sensibiliza, de una manera, increíble, por la manera en que usted cuenta, la... el sentimiento de la llama, el sentimiento del gato, de esos perros que están ahí agradecidos, me da para reflexionar un poco más, y profundizar ahora, el tema de la geriatría canina, y hablar un poco más acerca de esto, porque parece ser que cuando llega una etapa, en que los animales se ponen viejos, pareciera que ya no nos sirven, o nos olvidamos de ellos. No, 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 los... mira, eh... digamos, el... el envejecimiento tiene que ver con el paso del tiempo, y el paso del tiempo es algo totalmente metafísico, es algo que no nos puede entrar bien en la cabeza, ¿no? No. Eh... por ejemplo, San Agustín decía, ¿no? Eh... eh... como decía, si me preguntan qué es para mí, yo lo sé, pero si se lo tengo que explicar a otro, no se lo puedo explicar. Entonces, ese paso del tiempo nos va transformando, y va llevando la flecha, que hasta cierta época es hacia adelante y hacia arriba, la va llevando hacia atrás. Al principio aumenta todo lo que es vital, es nacimiento, y se está bien. Y en determinado momento la flecha empieza hacia atrás, y comienza todos los problemas, digamos, del organismo, lo que nosotros padecemos. Ajá. Por ejemplo, en las articulaciones, en el esqueleto, en el sistema músculo-esquelético, por el uso y el abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Quien no tiene dolor de cadera, del cuello, de la columna, de las rodillas, y con los animales pasa lo mismo. Nada más que hay que recordar siempre que en la vida de una persona, bueno, estoy hablando de los perros, ¿no? y de los gatos, en la vida, que son los domésticos, en la vida de una persona, entran muchos perros. Y tal es así que el envejecimiento de un perro, por ejemplo, es muy parecido al del ser humano, que se ha tomado un poco a los perros para estudiar este envejecimiento, porque es mucho más rápido, en pocos años, ya vemos como van decayendo en sus movimientos, vemos como el sistema músculo-esquelético, el esqueleto, se comienza a dañar exactamente igual que se va dañando el nuestro, sobre todo en la columna, ¿no? Ahí comienza el problema del envejecimiento. Y vos sabés que en el ser humano también, porque se considera que entre los 18 y los 20 años, en el disco intervertebral, que es como un cojinete que se pone entre vértebra y vértebra, como un almohadón para amortizar las fuerzas del movimiento, que produce el movimiento, comienza un proceso degenerativo. Por eso que la gente joven puede tener lumbalgia, dolores de la lume. Y con los perros hay ciertas razas, que ya lo tienen en su genética y que al año ya tienen problemas en su disco intervertebral. Hay razas que tienen más tendencias que otras, ¿no? Para eso sí. Hay unas razas, vamos que son, porque está en la raza y en los mestizos, porque, de una cosa que se hereda seguro son las enfermedades. Y las razas de columna larga no es porque sean largas, sino porque ellos tienen un problema ya genético, como son, no sé si conocen el Basset Hound, los salchichas. Sí, los salchichas. Y todos los mestizos de esos perros, que son cantidades, tienen problemas en la columna. Y su envejecimiento comienza, igual que en el ser humano, en la columna. A pesar, a pesar de que el ser humano tiene una posición vertical, entonces decían en otra época que nuestra columna se dañaba tanto por esta posición vertical. Y en los animales es horizontal. Pero eso no tiene nada que ver, si ha visto. Porque son problemas genéticos, internos, del mal metabolismo, y de presiones anómalas que se van haciendo y que van dañando ciertas partes de la columna vertebral. Quiero aprovechar un montón de preguntas que tengo hablando de razas peligrosas. ¿Existen las razas peligrosas o es responsabilidad nuestra de convertir a estos animales en atacantes y agresivos? No, no. No, no existe. El perro es el animal doméstico por excelencia, que fue domesticado hace unos 100, de 100.000 a 150.000 años. Lo doméstico viene del dormo, del latín que significa casa. El perro es de la casa y lo único que quiere es estar en una casa. Porque un acto de crueldad más grande que el abandono de un perro para un perro no existe. ¿No? No, no. Él se la abandonó porque él pierde esta conexión que el tiempo y el ser humano le fue dando. Y él lo considera como un ser más de su... de su... de su... de su especie. de su manada. Ajá. ¿Entendés? Entonces, este... eso es fundamental. Es... es... Si todos tuviésemos un perro bien en nuestra casa y adentro, este... no habría perros sueltos por la calle que es realmente para el animal una cuelda. Entonces, no hay razas malas. Nosotros los hacemos porque existen las peleas de perros como las peleas de gallos también. Ajá. ¿No? Eso... son como que uno los va modificando de alguna manera. Ajá. ¿No? Jerosa, charlando con usted, quiero ser más Jerosa que nunca ahora. Digo, hablando de la empatía que tiene con los animales y este trabajo de años que creo que le da la jerarquía para hablar con ellos con autoridad de la bioética, del cuidado, de la importancia de pensar no en que somos superiores sino que somos parte de este reino animal. Qué buena reflexión, Roberto. Sí. Y es así porque somos todos animales y cada uno cumplimos una función en nuestra vida, ¿no? Una función que es absolutamente necesaria como pasa con las plantas. Eso lo decía San Francisco de Asís. Sí. ¿Cuánto tenemos que aprender de él, eh? Claro, él decía yo llamo a todos mis hermanos y mis hermanas porque al fin y al cabo somos todos hijos del mismo padre, ¿no? Entonces, pero cuando él se refería a mis hermanos y a mis hermanas se refería a los seres humanos, a los animales no humanos, a las plantas y también a los lagos, a las lagunas, a los mares, porque nosotros necesitamos de todo eso. Y en esta época, Roberto, en esta época que estamos viviendo donde vemos en plena pandemia la ausencia de movimiento en el mundo y vemos como los animales están apareciendo en lugares donde menos pensados, ¿no? Claro, porque el ser humano los corre de todos lados o porque los mata, digamos, y los tours de casa, por ejemplo, que se hacen, yo no, 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 no quiero hablar, pero eso es una psicopatía del ser humano. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del rey Juan Carlos de Bordón, de España? Sí, sí. Cuando fue para cazar un elefante y al final lo cazó, le tiró un tiro y después todos los cazadores hacen lo mismo, los que pagan para ir a cazar, le tiran un tiro, después, cuando está muerto, le ponen el pie encima y levantan el arma. Roberto, una reflexión, porque ya casi estamos con el informativo, pero una reflexión con respecto a nosotros y este vínculo que tenemos con los animales. Quiero escucharlo y quiero contagiarme de verdad acerca de esta empatía que tiene con ellos. Y bueno, yo creo que tenemos que saber que nosotros tenemos la huella del antropocentrismo donde nos sentimos los mejores y que no es así. Cada uno cumplimos en esta tierra una misión y eso hay que respetarlo. Por ejemplo, dos palabras, los árboles, y esto hay que saberlo, nos aportan el 2% de la mezcla del aire que respiramos, perdón, el 20% del oxígeno nos lo dan los árboles. Entonces no nos podemos cortar impunemente para hacer emprendimientos de cualquier tipo. Ellos están, fueron creados, cada uno cumplimos una función en este mundo. Y a veces ser un poco más animales nos haría más sensibles por lo que nos contó usted, ¿no? Exactamente. Nos permitirá ponernos en el lugar del otro. Lo que es abandonar un perro. Por ejemplo, un perro, dos palabras, ¿no? Si vos a la vera del camino ponés una ruta, tirate un día, acostate, y desde ahí abrí los ojos y mirá lo que se ve de los autos, las ruedas que pasan a toda velocidad. Si te tirás en una calle que pasa mucha gente, tirate en el suelo y vas a ver que solo ves los pies y esas cosas que no tiene alma, que va, camina, apurado de un lado para otro. Y eso es el abandono del perro cuando está en una casa que está protegido. Se lo tira a un mundo, a un mundo que es desplagado y que no, que, porque no, no es que nosotros seamos malos, no, de ninguna manera, pero tenemos tantos problemas, estamos tan invadidos por cosas y como somos los mejores, no podemos pensar que ellos también sufren. Así es. Roberto, la verdad que estaría horas hablando con usted y la gente que lo esté escuchando seguramente también. gracias por esta comunicación, no será la última. Bueno, Regio, me encanta, sí, 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 no, no tengo ningún problema, cuando quiera, aquí estoy. Será una segunda vuelta también. Roberto Gerosa, gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buenos días.